Persecución oficial a la prensa. El comunicado de Petro respecto de la revelación de semana sobre los 3.000 millones de pesos es, ante todo, una notificación a Gabriel Gielinski, principal accionista de esa revista. Desde Alemania, mientras lamentaba el fin del brutal régimen comunista y el desplome del muro de Berlín, Petro compartió en su cuenta de Twitter una carta de 6 puntos. En el segundo, hizo referencia a la familia Gielinski, recordando asuntos del pasado, recalcando que los mismos propietarios de la revista Semana son testigos de primer orden de mi honorabilidad, y así también se los he demostrado, por ejemplo, durante mi debate como joven parlamentario sobre la fusión entre el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano. Igualmente hizo referencia a la negociación que desde hace más de un año adelantó la familia Gielinski con quienes controlan el llamado GEA por las acciones de Nutresa, al decir que, tampoco saqué provecho durante las negociaciones del Grupo Gielinski y el Grupo Empresarial Antioqueño, en donde por el contrario siempre pedí que se llegara a un acuerdo en transparencia. ¿Por qué el presidente, en una controversia por un asunto tan delicado como el escándalo de Laura Sarabia, Armando Benedetti, el supuesto suicidio al coronel Dávila y los dineros en efectivo que fueron robados y que, precisamente, Semana Segura se trata de 3 mil millones de pesos y no es simple 7 mil dólares, como atropelladamente alega Laura Sarabia. Tiene que mencionar por menores de su relación con la familia propietaria del medio de comunicación, que ha hecho graves denuncias y delicadas revelaciones contra él y contra su familia. El comentario de Petro, más que reflexión, tiene el toro de notificación. No es la primera vez que un presidente se vale de su poder para constreñir a los dueños de medios de comunicación. Este portal ha evidenciado las impresionantes similitudes del caso Petro con el proceso 8 mil. Es prudente, entonces, refrescar datos respecto de la persecución desatada por Sarper contra determinadas programadoras y noticieros para prever lo que posiblemente les sucederá a semana y a sus accionistas si no se empiezan a observar obediencia ante Petro. Cuando Ernesto Samper ejerció, la presidencia de la República de la televisión pública aún era poderosa e influyente. Las licencias de los canales privados RCR y Caracol fueron otorgadas en 1997, cuando faltaba un año para que finalizara ese narco gobierno. Tanto en el Canal 1 como en el Canal A operaban programadoras privadas que obtenían sus espacios a través de licencias que otorgaban el gobierno nacional, a través de una institución altamente politizada llamada Comisión Nacional de Televisión. El control entonces estaba en manos del gobierno de turno. El escándalo del proceso 8 mil se hizo público gracias a que en 1994 Noticiero 24 horas, que era de la familia del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado se atrevió a publicarlos. Los llamados narcocassettes fueron remitidos a casi todas las salas de redacción de los noticieros colombianos. Todos, excepto 24 horas, tuvieron temor de reproducirlos. Dada la gravedad de las charlas entre Miguel Rodríguez Orejuela y su relacionista público periodista Alberto Giraldo, el doctor Gómez Hurtado no dudó en emitirlos. Otros noticieros QAP y TVO y de la familia Pastrana también fueron acuciosos en la investigación y denuncias de la corrupción del gobierno de Sampel y de su maridaje con el narcotráfico. La franja ciudadana opositora al narco régimen le otorgó a Álvaro Gómez la jefatura de la oposición. Desde las emisiones de 24 horas y a través de sus demoledores editoriales en el nuevo siglo, las fechorías de Sampel y sus secuaces eran develadas ante una sociedad asqueada con las pruebas que demostraban que dignidad de la república le había sido ignorada al narcotráfico. El 2 de noviembre de 1995, matones al servicio del gobierno acabaron con la vida de ese gran periodista e inigualable líder político, crimen que continúa en la impunidad. Sampel puso al frente del Ministerio de Comunicaciones a dos policastros de la peor calaña. Primero estuvo Armando Benedetti Jimeno, padre de Armando Benedetti, el delator de Petro. Después Saulo Albolea y culminó con José Fernando el Gordo Bautista. Entre ese par de individuos se trazó el plan para silenciar de una vez y para siempre a las programadoras que emitían a través de los canales de televisión públicos y que habían tenido la osadía de denunciar los delitos de Sampel. La cuenta de cobro llegó en septiembre de 1997 cuando le quedaban 11 meses al régimen. La licitación por medio de la cual se asignaban los espacios fue debidamente manipulada con el fin de noquear a las programadoras consideradas como enemigas. La jugadita también se extendió a las frecuencias radiales. A la tramoya se hizo evidente cuando el país conoció el audio de una conversación entre los ministros de Minas Rodrigo Villamizar y el de Comunicaciones Saulo Albolea, en el que se acordaba manipular el proceso licitatorio para que la mitad de las emisoras fueran adjudicadas a los amigos del narcopresidente Sampel. Esa vulgar charla desembocó en el llamado escándalo del Mitimiti. Lo cierto es que Sampel se salió con la suya. Después de la licitación, 24 horas perdió el espacio estelar de las 7 de la noche que venía ocupando desde 1977, razón por la que dos años después y por asfixia económica tuvo que salir del aire para siempre. QAP, que era dirigido por María Isabel Rueda, dejó de emitir el 31 de diciembre de 1997. TVO y que era de la programadora, datos y mensajes de la familia Pastrana también fue perjudicada en esa licitación. Cosa que no tenía por qué sorprender dado que el principal denunciante del proceso 8000 fue precisamente Andrés Pastrana Arango, quien fue derrotado en las elecciones de 1994 gracias a los dineros sucios que Sampel le metió a su campaña. Otro periodista al que Sampel le pasó factura fue Julio Sánchez Cristo. Su familia es propietaria de Producciones GES. Sánchez, que en la época del 8000 dirigía el programa rayal Viva FM, fue uno de los periodistas más críticos e incisivos contra Sampel Quien, cual malandro de esquina propuso el desquite con la tristemente célebre licitación de 1997. El resultado para Producciones GES fue lamentable. Le correspondieron los peores horarios en uno de los dos canales públicos. Con el 8000, Sampel ajustó cuentas con los periodistas que él consideraba enemigos, quitándoles espacios en la televisión pública. Treinta años después, Petro le envía notificaciones más feosas y amenazantes a la familia del principal accionista de la revista Semana. La conclusión es que los presidentes enlazados con la mafia siempre buscan la manera de callar a los medios y a los periodistas que les resulten incómodos. Petro logrará disciplinar a Guilisque y callar a Semana. Por ahora queda claro que Vicky Avila seguirá como directora de la revista que tanto malestar genera en el mandatario de los colombianos.